Soy como soy porque aquí nací, entre volcanes y lagos Y si muriera y volviera a nacer, no nacería en otro lado Soy un volcán muy anguero, un lago de orgullo, soy un caballero Soy una belleza trineña que manda con cuentos de fin y sin ser Soy el alma pinolera, del río San Juan, la Tachinandega Soy el alma pinolera, del río San Juan, la Tachinandega Soy el cuerpo y el sabor que hace a Nicaragua una Como mi tierra, no es como mi toña, ninguna Soy Nicaragua, iría, rey, soy lenta, soy caudal, soy madrón, mi sacojoche Soy el Cerro Negro y el Averribe, soy los Cúbeles, Tazuelas, soy Afaná Soy Cozibolca, soy montaña, soy ciudad, soy tíca como el sacojo Soy el cuerpo y el sabor que hace a Nicaragua una Como mi tierra, no hay dos como mi toña, ninguna